Hola, soy la hermana Flor y hoy vamos a preparar un platillo que sin duda es un deleite al paladar, la barbacua. Vamos a hacer propiamente hoy un platillo tradicional que es la barbacua. Y la barbacua lo hacen más, es típico más de tres estados, que es Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Este platillo en Hidalgo lo hacen especialmente ahí, es propio de ahí, lo hacen en hoyo de tierra, que le meten pencas de maguey y le meten unas cosas. Nosotros no tenemos el hoyo aquí y esas cosas, pero tenemos olla y lo vamos a hacer, a cocerlo en la olla. Vamos a poner agua, que hierva ahí con el agua, la carne, que le vamos a poner a la carne. Ya tenemos aquí en la olla, ya se está cociendo, vamos a ponerle ajo, cebolla, laurel, con eso se cuece la carne. Unas hojitas de tomillo, aquí tenemos el tomillo, un poquito de tomillo, basta con eso, ya basta con eso. En Hidalgo se hace en hoyo, ya les expliqué, verdad, se hace, estas se hacen en hoyo, que se le pone pencas de maguey también ahí, es una especialidad propia de Hidalgo. Nosotros no tenemos hoyo, tenemos olla, entonces no hay que esperar hacer un hoyo en la tierra para comer una barbacoa en casa, la podemos hacer en la olla. Entonces ya dejamos cociendo la carne y nos podemos trasladar a ir a hacer la salsa, porque ¿qué estamos esperando? Se tarda más o menos que entre una hora, dos horas, depende, si la ponen en olla express, pues en una hora, pero es más sabrosa hacerla en la olla normal, para que se cueza normalmente. La salsa la hacemos de chile, de chile piquín, chile serrano, esos tomates, ajo y cebolla, eso se le pone aquí y se pone en asar. Ve que ya la estamos asando, ahora vamos a ponerle un poquito más de tomates para poder hacer una salsa rica y con su chile, su chile piquín, esos ajos, esos cebollos. Ahora vamos a continuar a moler la salsa, que es la salsa para que se haga unos buenos tacos de barbacoa. Este le voy a poner un poquito de caldo de la misma barbacoa para que quede sabrosa la salsa. Y también un poco de cilantro. Este es muy especial porque lleva el chile piquín, para que coma sus buenos tacos y su... Bueno, pues ya tenemos hecha nuestra salsa, que la hicimos aquí muy rica, con sus dos clases de chile. Como verán, no es como todas las demás salsas, ya tiene aquí todos sus sabores, que era el chile piquín, el chile serrano, los tomates, ajo y cebolla. Ahora vamos a calentar nuestras tortillas para hacer los taquitos, tacos de barbacoa. Ya tenemos aquí la barbacoa para hacer nuestros tacos. Vamos a ver, nuestra carne ya está bien cocidita. Perfecta, ha quedado muy rica, perfecta. Le dimos el tono que se merece para hacer nuestros taquitos. Me encanta, me encanta. El Estado de México, no sé si se lo copió a Hidalgo, pero se come mucha barbacoa. Casi cada ocho días, las familias cada ocho días, los domingos, en la mía al menos, cada ocho días se comía la barbacoa. Porque nos damos a los taquitos. Podemos empezar, una ya está caliente. Ve, qué rico taquito de barbacoa, eh. La salsa me parece que se la pone al gusto, ¿no? Porque como es picante, hay quien le gusta mucho. Pero lo demás se lo voy a poner yo. Para que no coja tanto, porque si no, me quita todo el puesto. La carne se la voy a poner yo. Está bien cocidita, eh. Bien cocidita. Creo que es suficiente, es suficiente, ¿no? Es suficiente. Es suficiente como quedó mi platillo. Yo puedo poner salsa. Aquí tengo y le puedo poner, aún le voy a poner un poquito de salsa, pero la salsa está exquisita. Aparte le pongo otro. También tiene, tiene cebolla picada, cilantro y chile y limón. Dependiendo del gusto y dependiendo de cómo se lo quiera comer. Pero para mí es así. Su buen taco, está listo. Su buen taco de barbacoa. Ya, como le dije, dependiendo del gusto, también hay aguacate, le puede poner aguacate, puede. Las salsas en los puestos de mercado, como quien dice, o de así, venden guacamole, venden guacamole y va todo junto. Venden pico de gallo, salsa roja, salsa verde. Y ahí es al gusto. Los taquitos son al gusto. Y de algo que no se vaya a ofender, pero es el lugar donde más rico la hacen. Porque la hacen con hojas de maguey asadas. Y el hoyo que es también, le da otro sabor, le da otro sabor muy distinto a este. Muy distinto. Pues que, muchas felicidades para los que comemos la barbacoa, que nos encanta. Aquí lo tiene, tiene un buen taco de barbacoa. Agrega a tu agenda una visita por Hidalgo y no dejes de probar el tradicional platillo, la barbacoa. En MasterChef nos gusta la pluralidad, la diversidad de platillos, el paladar de cada uno de los jueces, el sazón de los participantes. Todos los ingredientes son importantes para MasterChef. Lo que define la competencia es quién cocine mejor. ¿Quieres ser uno de nuestros ingredientes? Participa en el casting para MasterChef y MasterChef Junior 2017. Visita azteca13.com diagonal MasterChef.